Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Hoy vamos a ver el deck de Necros. Sí, yo sé, ya tiene tiempo de haber salido, pero la razón por la que lo estoy haciendo es porque también en los duelos hablamos con el chat de los tiempos de los duelos, precisamente algo que van a incrementar en unos días. Justamente habíamos dicho que para DL está un poco justo el tiempo que dan, los 20 segundos, y más para decks que requieran más jugada, como es un poco el deck de Necros. Digo, ya que ya te acostumbras, no estés tanto tiempo, pero es un muy buen ejemplo de lo que van a ser en el futuro los decks. Actualmente los únicos decks que hacen muchas jugadas son decks que simplemente hacen tiempo, desgraciadamente, pero así van a ser los decks en el futuro, no importa que no sean decks que hagan tiempo como Ritual Beast. Y esto lo podemos ver muy claro en Master Duel, en donde sí, cada deck hace su combo con 20 cartas y se tardan alrededor de 2 minutos y medio en hacer nada más ese combo. Por supuesto son cosas diferentes, así que no voy a estar tocando tanto ese tema, yo creo que luego les voy a sacar un video de los tiempos de Master Duel, precisamente, pero bueno, déjenme en los comentarios qué es lo que opinan. Como dije, de eso hablamos un poquito en los duelos. Ahora, vámonos a explicar lo que es este deck. Ahora tenemos el monstruo de Trishula, cual es muy importante ya que te puede proteger a tus necros si está en la mano, pero aparte, cuando es invocado activa el efecto del Trishula precisamente, que es desterrar una carta del campo, una carta del cementerio y una carta de la mano. Ojo, para poder activar tienes que sí o sí tener una en cada uno de estos lugares, así que es un monstruo que te guardas en caso de que no tenga alguna en alguno de los lugares. Sí, es una muy buena adición, pero además tenemos el Manju, que también sale en la nueva caja. Muy buena carta para este deck, ya que este deck sí necesita tanto monstruos como cartas de magia ritual. Entonces ya en lugar de nada más concentrarte en un solo buscador, que antes era el Senju, ahora ya es puramente Manju. De todas maneras, con la habilidad podemos intercambiar un poco de cosas, intercambiar cartas de magia por carta de monstruo o cualquier otra cosa. Entonces, como esta se activa cada mil puntos de vida, ponemos los tres ciclones del cosmos para quitarnos un poco de back row y al mismo tiempo poder activar la habilidad. También recuerden que las mismas cartas mágicas se pueden retirar del juego junto con otra carta necros para poder buscar otra carta mágica, la que sea, la que necesites. Entonces tienen muy buenos buscadores, ahora sí. Digo, además del mismo necros de Brionac, que busca también otra carta al ser descartado y luego se puede reivocar desde el cementerio, no hay ningún problema. Y también tenemos al Shurit, que cuando es usado como sacrificio, busca a otro monstruo guerrero. Lo bueno es que estos dos ya son guerreros, así que ya tenemos más opciones. Ahora, construcción del deck, la verdad es que aquí puede ser diferente. Algunos ponen tres Brionac, de hecho en el duelo usamos tres Brionac y nada más dos trichulas, es el cambio que van a ver. Pero sí, casi todo el mundo le mete una sola copia de esta, una sola copia de esta. Algunas usan una copia del de nivel 10. Pero lo que sí es que casi todos usan maestros rituales, el normal, para poder usar tres ciclonazos. Dos copias de cada uno de estos y como no tenemos trampas, usamos una copia del tradicionero. Extra deck puede ser rellenado con lo que tú quieras. Yo puse los ejemplos más comunes de rangos 6. Como dije, tenemos nivel 6. También rangos 4 para quitarnos los Manjus, en todo caso. Usar a los Manjus de otra manera. Pero sí, ustedes pueden poner lo que ustedes deseen. Yo incluso le metí un Trishula nada más para limpiar nuestro propio campo. En todo caso. Pero bueno, ese es el deck, se los dejo en la descripción. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Y ahora sí, diviértanse con las repeticiones. Alexis Rodes. Vamos, segundo. Ajustes. Cadena, sí. ¡Deus! Acá. Ok. Estas no me acuerdo qué hacen. Tienen una carta... Una hand trap, ¿no? Que les aumenta, creo que el ataque. O creo que disminuye mi ataque a cero. Algo así, no me acuerdo. Vamos a hacer la fusión. Recupera la carta a la mano. Nada más hay una carta que no sabemos qué es en la mano. Y es un Shoken. Melodiosa. Melodiosa. Es muy lineal. Aprenderás rápido y siempre vas a querer ir segundo que va. Ok. Entonces nada más leo esta. Si tienen la carta en la mano, pues ni modo. Entonces no puedo ser estudiado ni en batalla ni por efectos. Pero sí la puedo desterrar. Desterramos con este güey. ¡Piu, piu, piu! Entonces. Manju. El Menju. No puedo usar los mismos niveles, ¿verdad? Ah, pues yo creo que voy a buscar a Brionac. Ah, igual este güey puede regresar a la mano. Y es hasta. Entonces puedo regresar a más uno. Ok. Lo malo es que sigo sin poder invocar ninguno de mis güeyes. Igual puedo activar efecto. Espera, ¿puedo buscar al niño? Monstruo necros en tu deck, excepto necros de Brionac. Pues sí. Creo que sí puedo buscar al niño. A ver, vamos a buscar al niño entonces. Yep, sí puedo buscar al niño. Entonces este es el que destierra, ¿verdad? Y este... El que va a invocar normal. Ah, mire. Puedo volver a invocar a este güey. Vale, pero prefiero invocar a este güey y quitarme tres cosas. Brion. Necros Trichula. Pecto. Shurit. ¿Qué hacía Shurit cuando se va al cementerio? Ya ni me acuerdo. Pues sí, pues sí. Pues sí. Y agarro otro Brionac. Y agarro otro Brionac. Va, tenemos ciclonazo. Espera, ¿la habilidad puede cambiar cualquier cosa? Pero déjame ver. Devuelve una carta a tu deck desde tu mano. Sí, puedo devolver cualquier cosa. Entonces puedo devolver otro tifonazo. Y es que hubiera puesto algo, claro. Oh, espera. Tampoco tengo las cartas de ritual. Vale. Es que está. Lo malo es que ya no voy a tener más cartas necros. Eso es lo único malo. Wait. Si voy a tener una carta necros. Perdón. Vamos a ir acelerando deck. Trichula di una vez. Y desgraciadamente no gano. Le quedarían 100 puntos de vida. Y yo creo que mejor lo dejo así. Al cabo que no ganamos. Bien. Si el shooter a sus efectos fueran como a Leicester. Que los invocas. Y buscas una magia. Uf. Un necros sería tiro uno. Sí, sí. O sea, la verdad es que le hizo falta ese efecto al shooter. Aparte de todo. Buscar una magia. Bueno, buscar algo pues. Ayete de Chile. Gracias por seguirme en Twitch. Bienvenidos a un fan. Ah, ok. Va a ser una fusión. O sea, es que ya con eso va a quedarse sin nada. O sea, casi sin nada. ¡Qué malvado! ¡Qué malvado! Este monstruo no puede ser invocado de modo especial. Una vez por turno puedes destruir un monstruo en el campo. Uh, pero ¿qué pasa si yo activo mi efecto? Y destrono. Oh, espera, ¿qué? ¡Ah! La fusión. Es cierto. ¡Ah! La fusión nos protege. Se me ha olvidado eso. ¡Lul! ¡Ah! Me encantaría... Me encantaría que cuando algo es invocado así, así como los monstruos exits, que casi siempre te ponen, bueno, no en este juego, en Master creo que es, que te ponen el otro efecto. Me encantaría que también fuera así, de que, oye, se convocó por fusión oscura. Entonces, este güey tiene el efecto de la fusión oscura. Ponle aquí un apartado, un agregado, de, oye, pues tiene de efecto este. Pues desgraciadamente, si no está en campo, pues, no lo voy a considerar. Y con eso, me desgasté mis cartas a lo menso. Vale, lo bueno es que podemos hacer... No, no puedo hacer nada. Buscamos... No, sí, sí podemos, porque tenemos la habilidad. Desactivamos la habilidad. 2.900, pues sí, lo destruyo por este güey, entonces, ¿qué tiene? El monstruo me acaba de enseñar, no puede ser elegido este turno como... Ah, solamente es este turno como objetivo de los efectos de monstruos. Cartas mágicas o de trampas controladas por tu adversario, ok. Solamente este turno. Vale, bueno, a verlo. Activamos, convocamos, usamos al Shoot It. ¿Tiene efecto? En tu main face puedes sacrificar hasta dos monstruos en tu mano y o tu lado del campo. Y si lo haces, robo la misma cantidad de cartas. Ok, no. Simplemente lo destruyo a manita. Vale, ya está difícil que pueda hacer algo. Es un güey de fusiones. A mí me tocó perder ayer así con un Evil Heroes. Jeje, está roto eso, sí. Sí, o sea, esto es algo que en el TCG, pues sí, tienes que estar al pendiente, ¿no? Sí o sí, no, no puedes evitarlo. Pero oye, en un juego en línea, ya puedes empezar a hacer esos detalles. Y eso simplemente para hacerlo más accesible a todos. O sea, sí, en teoría, los jugadores del TCG van a decir, no, no, pues es que ese es el chiste, ¿no? Estar al pendiente, bla, bla, bla. Pero esto lo hace más accesible. Así ya la gente es como que, ah, sí, ok, fue porque tenía este efecto agregado. ¿De dónde vino? Ah, ok, ahora sí lo busco, ¿no? Está bien. Ah, lul, todavía tiene algo. Yo pensé que ya había ganado. Lul. Yo que dije, bueno, ya, dejo de hacer mi combo porque... Si no, voy a perder por timeout. Nope, todavía no. Todavía no has ganado. Carta boca abajo. Carta boca abajo. Lul. ¡Véale, Manju! Sí, sí, va. Sí, son 7800 segundos. O sea, son 3 minutos. Y no te regresan 1 minuto. Te regresan 20 segundos. O sea, eso sí está extremo. Pero creo que está bien. Para agilizar el duelo. Entonces, Master, pues, es un poco más de piénsale. Entonces, te creo que no sea solamente una tercera parte. Tal vez un poquito más. Pero, pues, oye, es un chingo, es un chingo. Es un chingo. Qué buen break. Lo bueno es que podemos cambiar. Espera, si el Yuvel... El Yuvel es nada más al retirarse del campo, ¿verdad? Algo cambiaron también de las reglas de retirarse del campo. Pero no me acuerdo qué era. Pero bueno, de todas maneras, sí me conviene Trishula. Shoot it. ¿Puedo activar más de un Necros? No. ¿Quieres añadir a tu mano? No. Sí, este güey. Creo que ya tenemos Toro Necros. Pium. Pium. Yep, activa efecto. Tenemos agujero. Entonces, esperamos a ver qué hace. Ah, te lo tienen en el campo. Ah, no manches. Si era su única copia y de chiripada se lo hubiéramos desterrado. Porque según yo nada más es... De modo especial de tu mano, deck o cementerio. Sí, nada más desde la mano, deck o cementerio. Entonces, desterrado ya no. Adiós. Adiós. Adiós, vato. Adiós, vato. Otro Necros. Otro Shoot it. ¿Cómo tiene este güey? 300 nados de ataque. ¡No! Sí, necesitamos que este güey busque. Con que nada más buscara una carta de magia estaría genial. Ah, tiene curivos y cosas así. Vale. Ahí, Rui. Vale, lo bueno de esto es que ya va a estar muy difícil que pueda hacer algo. Porque nada más va a tener una sola carta más la carta que robe. Está difícil que tenga otra vez Yubel más carta destructiva. Uf, el rellenoto. Lo vamos a seguir buscando. Esta vez busco defensa. Kyroid de nuevo. Vale, ya no hay más Kyroids. Sí, chido. Y también buscar una magia. Uf, UR de Selection, ya sé. Este Asha, la mejor carta del juego. Pongo en toda la cara un comercial del América. Ah, Nani. ¿Para qué? ¿Del equipo o qué pedo? Le piqué mal. Otro trichula. Desde el cementerio. Sí. ¡Broom! ¿Afuera? ¿Para afuera por si las dudas? ¿Para afuera otro güey? Batalla. ¡Pium! Y GG's. Vale. Pues bueno, creo que hasta aquí la dejaremos. ¡No! ¡Bueno, tío, tío! ¡This es la última parte! ¡Adiós! Y también hayles. ¡Isto, tío, tío! ¡Gracias!